¿Cómo no puedo olvidar y me duele aceptar que te extraño? Intenté deslizar gota a gota, doy mal con mi llanto He podido saber que no sé cómo hacer para no exponer La muerte súbita a mi ser Nunca en mi casa he vestido de negro maneja mi cuerpo Se derriten las ansias de ver tu silueta en mi espejo Deslumbrándose tal vez, escapándose otra vez Confirmar la sentencia dura, que todo fue una aventura Y corre tu sangre en mi sangre y tu piel en mi boca Cada que escribo una estrofa, escucho tu voz Es la vieja melodía que me tapa noche y día Es la terca ilusión de soñar Que te pueda volver Que te pueda volver Que te pueda volver a besar Corre tu sangre en mi sangre y tu piel en mi boca Y cada que escribo una estrofa, escucho tu voz Es la vieja melodía Es la vieja melodía que me tapa noche y día Es la terca ilusión de soñar Que te pueda volver a besar Y cada que escribo una noche y día